La recomendación de la editorial Universidad de Costa Rica para esta semana es Arte Cosarricense, 1897-1971, del autor Carlos Guillermo Montero. Este libro surgió como resultado de la necesidad de contar con un guión que permitiera a los estudiantes ubicar los temas esenciales correspondientes al periodo de estudio. Las imágenes que acompañan el texto señalan hitos de la historia del arte cosarricense e ilustran respecto a los artistas más significativos y el acontecer cultural. Este libro está disponible por un precio de 8,500 colones y lo puede encontrar en la librería UCR. Le invitamos a que visite la página de Facebook Librería UCR o bien puede llamar al número de teléfono 25 11 58 58. ¡Gracias!